Pues me parece bien porque la situación está muy mal y entonces... Además es que lo han venido a preguntar justamente con su concejala. ¿Ah sí? Así es que... ¿Por qué han llevado a cabo esta...? Pues esta medida se ha tomado porque... Habían dos medidas que tomar. O cobrar el agua a la gente del pueblo o cerrar la planta. Porque el ayuntamiento ya no se puede hacer cargo de la deuda que supone el agua. Porque el agua se contiene de tres trabajadores, la planta, hay que hacer una reestructuración. Y claro, se consume más agua del pueblo que se vende. Entonces es un déficit que hasta ahora lo ha costeado el ayuntamiento. Pero en los tiempos que corren no nos podemos hacer cargo del ayuntamiento. No se puede hacer cargo de eso. Comentaban también a los vecinos que ha habido abuso, ¿no? Por parte... Sí, pero eso no lo puedes evitar. El abuso no se puede evitar porque son gente del pueblo, están empatronados en el pueblo. Y se paga. Y se llevan el agua gratis. Una decisión que se ha hecho de toda la vida. Pero antiguamente venías tú con tu garrafa, con tu grifo, te la llenabas y te ibas a tu casa directamente. Pero hay tres personas. Hay que embotellar, hay que hacer análisis. Es una serie de gastos que hemos llegado a una conclusión. Que esta medida se tenía que haber tomado ya hace mucho tiempo. Pero porque la alcaldesa no quería tomar esta medida hasta que la ha tenido que tomar. No ha habido otra solución. O tomar esa medida o mandar a otras personas a un paro. ¿Han hecho cálculos de cuánto pueden recaudar? Pues sí, pero si los 80 céntimos que se paga por una garrafa es solamente el coste del agua. Tú no estás pagando el agua en sí. Estás pagando el coste que te cuesta el embotellar esa agua. Es únicamente, aquí no van a haber ganancias ni nada. Únicamente es, pues eso, que se tiene que controlar. Controlar en el sentido que se tiene que pagar el agua porque si no, no cerraríamos la planta. Porque también te obligan ahora a que esa planta embotelladora ya no es como hace 10 años. Tiene que tener otras cosas y te tienen que invertir. Y vienen, cierran la planta, aún perdemos más. Son 80 céntimos la garrafa por que un euro se gasta en un chupachup o un caramelo para un niño. No supone, yo creo que la mayoría del pueblo están de acuerdo. Siempre hay en contra, se supone, claro, y la oposición sobre todo. Pues mal, les he dejado las garrafas porque no me parece bien. ¿Por qué hasta ahora qué pasaba? Venía y... Venía, cogíamos el agua y luego, pues nada, pues nos íbamos y ya está. Y ahora me acabo de enterar ahora, vamos, porque no me ha llegado la circular ni nada a casa. ¿Te parece mal? Sí. ¿Por qué te parece mal? Pues yo que sé, ya que vivimos aquí en Beníxano y eso, pues eso lo teníamos, yo que sé, bien. Me gustaba, vamos. Y ya está. ¿Y las garrafas que has dejado ahí en las garrafas son como modo de protesta o algo? Claro, porque vamos a ver, para pagar 80 céntimos aquí, pues me voy a Mercadona, lo que sea, y pago 60. Y ya está. Vengo de paso, voy a Liria y de paso, paso por aquí y cojo agua. ¿Por qué? ¿Por qué viene a por este agua? Pues porque la encuentro mejor que la que bebemos allí en Valencia, que en Valencia tiene mucho cloro y sabe muy mal, no me gusta. ¿Y es más barata, es más caro? En vez de comprarla en el supermercado, pues vengo aquí y cargo cuatro garrafas y me sale más económico. Bueno, no sé si ahora sabe que van a hacerle pagar a la gente del pueblo, no sé qué le parece. Pues hombre, no lo sé, pero yo creo que nosotros venimos y pagamos, que pague todo el mundo, ¿no? No sé, aquí, cómo funcionará el ayuntamiento de aquí. Muy bien, ¿tu nombre? Bueno, ahora hay que apoyarse todos un poco y tal. Todos tenemos, estamos mal, ¿no? Lo que estaba comentando antes también es que es un poco de una falta de previsión que han tenido aquí, pues el no haber, cuando empiezan una cosa, pues sacarle el rendimiento, hacer igual la botelladora, pues dijeron que iban a hacer botellas más pequeñas, más grandes para comercializar y tal y haber sacado un beneficio. Incluso hubieran sacado más gente trabajando y todo, ¿no? Entonces es un poco de falta de previsión. El que hace muchas cosas, todas están sin acabar y siempre, pues lo que pasa con la política y todo esto, que me da igual que sean PP, que PSOE, que lo que sea, que... ¿Tú has recibido la carta? ¿Qué es lo que pone? Bueno, yo la leí por encima, es que la leyó mi madre, que estaba leyéndola y tal, y yo exactamente no la leí. Exactamente lo único que ponía, pues que hay un poco de deuda, un poco de crisis, que no va bien y tal, y que necesitaban cobrar algo, porque si no la deuda pues aumentaba. Principalmente no la leí yo toda la carta. Cuéntanos un poco de lo que pasaba antes, que podéis venir a comprar ilimitadamente y qué es lo que va a pasar ahora, a partir de hoy, 1 de diciembre. Bueno, pues nada, yo por ejemplo, a mí no me va a afectar, me va a afectar un poco la economía, pero bueno, tampoco es una cosa muy grande y bueno, apoyo al pueblo también un poco en eso, porque no te queda más remedio y nada, voy a seguir comprando la agua igual y tal, porque te resulta más económico también que si la compras embotellada o lo que sea y tal. Entonces, pues bueno, a lo mejor te molesta un poco, pero bien, pero lo aceptas un poquito. Muy bien. Gracias. 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 Gracias.